Queríamos hoy charlar, como hemos dicho antes, con Ale Tarsia, del equipo de Airflat de Argentina, el equipo de investigación científica, que siempre colabora con todos nosotros y nosotros con ellos en la medida que siempre podemos. Y ahora están a punto de volver a hacer otra experimentación científica, lanzando un globo justo el mes que viene, de altitud. Así que eso es lo que también queríamos que nos compartiera de primera mano con nosotros, de cómo va a ir, y también de los otros experimentos que han hecho antes ya un poquito con toda su trayectoria. Recuerdo el experimento que hicieron del péndulo inmóvil, un poquito haciendo referencia a ese famoso experimento del péndulo de Foucault, y obviamente que les digo que aquí no se movía nada. Entonces, bueno, interesante también con su experiencia dilatada ya en otros campos, pues que traiga ahí su conocimiento para beneficio de todos, para buscar la verdad y no tenernos que fiar de esa academia que nos dice los resultados sin haber observado absolutamente nada. Sí, sí, incluso también, por no depender también a veces de otras imágenes o experimentos, que ya no que salgan de la academia en sí oficial, pero también salen de gente que los hace, con toda su buena fe seguro, pero que no tenemos contacto directo con ellos, ¿no? Entonces el caso de Aletarsia con el equipo de Arflat, todos los que lo conforman, que son excelentes, pues también es de tener gente de primera mano, muy cercana, que es ella misma la que lleva a cabo estos experimentos, y es un placer que los compartan con todos nosotros, ¿no? Ahora mismo acabo de tener ciertos problemas y no sé si... Lleva rato con problemas, Julio. Más problemas, yo no sé. Mira, hoy está en contra mía la tecnología. La marmota. La marmota. Bueno, a ver, Ale, bienvenido a Canal 5. Creo que es la primera vez que estás aquí con nosotros. Un saludazo y gracias por sumarte. Muy buenas noches, chicos. Allá creo que se escucha. Sí. ¿Se está escuchando bien? Sí, así es. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias a todos. Gracias, Julio. Un placer. Gracias, igual. Gracias por la presentación. Muy buena y acotada, lo simple. Lo corto bueno, dos veces bueno, como decimos acá. Y claro, creo que lo que estamos todos y que estamos todos alineados es en esto de tener nuestras propias evidencias. Y eso es lo que buscamos nosotros con el grupo Barflat acá en Argentina, junto con otros que lo hacen en el mundo también, ¿no? Pero es esto de no creer tanto en lo que nos venden, que uno ya puede dilucidar y discernir que hay mucho humo dando vuelta. Y el poder decir, ¿por qué no lo podemos obtener nosotros con los recursos que tengamos y con la colaboración entre todos? De poder decir, bueno, a ver, subamos un globo, hagamos ciertas experiencias, repliquemos la experiencia de Foucault, probemos los giroscopios. O sea, todas estas cuestiones que están en el ámbito académico, en el ámbito de las ciencias y que a nosotros no nos cierra cuando uno nos empieza a buscar esas experiencias en libros o en lo que hacen otros. Y bueno, manos a la obra, tenemos los recursos, los podemos juntar, tenemos la sapiencia, el conocimiento, la dedicación, el tiempo, porque esto es un tema también de que somos seres humanos de a pie, cada uno con su trabajo, y le tenemos que aportar, además de estar con nuestro linaje, con nuestro trabajo, etc., la unión y el tiempo y la dedicación para hacer todo esto, ¿no? Y como bien decían ahí los hermanos Barria recién, nuestra idea ahora, nuestro próximo proyecto es lanzar otra vez un nuevo, es un nuevo lanzamiento, un nuevo globo, batiendo récord de lo que ya veníamos haciendo, ya tuvimos dos experiencias anteriores acá en la República Argentina, de globos de altitud, uno que llegó aproximadamente a casi 22 kilómetros de altura, el segundo que llegó, el único que estuvo sobre un eclipse, sobre la visualización de lo que es el cono de sombra de un eclipse en la Patagonia Argentina, que llegó a más de 30.000 metros, y este que tenemos la idea, si juntamos todos los fondos y la colaboración y todos los materiales, poder hacerlo el próximo marzo, llegar a los 50 o más kilómetros de altitud, que es todo un desafío, porque, digamos, estos globos meteorológicos que se conocen de altitud, que uno puede comprar económicamente, no están llegando a más de 36 kilómetros de altura. Llegar a los 50 implica toda una ingeniería, toda una adquisición de globos que salen muchísimo más caros, y en eso estamos, en difundir lo que hacemos, más allá de que tenemos nuestras redes sociales y todo, los chicos ya las conocen, IRU nos colabora un montón siempre a través de su canal, de hecho, el landing page para todo lo que es la colaboración, la armó IRU con el detalle completo de todo lo que la gente colabora, qué se va gastando, qué va aportando cada uno, porque esto merece la transparencia y la honestidad de todos los que colaboran, que a veces dicen, mira, quiero estar con vos allá, pero no podemos por la distancia, pero te colabora con lo que nosotros denominamos el Bill Metal, porque es lo que necesita o lo que se necesita para adquirir ciertos recursos, ¿no? Así que estamos con todas las fuerzas y las energías para poder llegar a marzo y reunir todos los materiales necesarios para hacer el lanzamiento. Ahora te estamos viendo en pantalla, Ale, creo que ahora soluciona un poquito los problemas, Julio. Se te ve muy bien, se te ve muy guapo, y yo iba deseando en marzo también darte un abrazo que nos vamos a juntar allí con todos. Ale, para Ale te tenés que referir como el capitán. Viste, está el titán, dicen por ahí en Estados Unidos, y Ale es el capitán. Capitán Ale. Ale, cariño, un saludazo. Para ir un poquito en concreto al lanzamiento del globo, ¿nos puedes contar rápidamente si será por la mañana, por la noche? Y sobre todo, si pasa esos 50 kilómetros, ¿cuántas cámaras se dispone para que haya en el proyecto? Perdón, si David puede abrir, después se puede compartir el link donde está lo de la web también para ir pasando y demás. Vale, enseguida lo meto. Está Julio de capitán ahora, porque yo me he tenido que bajar de la llamada para que fluyera un poquito mejor. Yo la página de Arflat la acabo de compartir en el chat para la gente. Sí, tenemos en nuestros medios la página web de Arflat, el canal de YouTube, pero principalmente para este proyecto en particular, digamos, esta experiencia que uno apunta a realizarla en marzo por una cuestión es de análisis meteorológico acá en el sur de la Argentina y todo, es a diferencia de los lanzamientos anteriores, en esta oportunidad lo que quisimos es hacerlo de noche, o sea, de manera nocturna. Nuestros dos lanzamientos anteriores fueron diurnos, esta es la idea y el objetivo por el cual se quiere lanzar el globo es poner una cámara, en este caso una cámara que ya la adquirimos, nos ha costado 1500 dólares la cámara con la lente y es una cámara muy conocida, la marca Sony Alpha, de alta sensibilidad a la luz, y que esté en estas altitudes, ¿no? Y ver y obtener las propias evidencias de cómo se observan y qué se observa en esas altitudes en cuanto a las estrellas. O sea, nuestro foco principal en esto, más allá de poder llegar a ver la morfología terrestre desde altura, es calibrar la cámara para que tenga la exposición a la luz necesaria en cuanto a la observación de estrellas y ver qué estrellas se ven a esa altura, constelaciones, etcétera, cómo se ven. ¿Por qué esto? Porque la gran duda es que cuando uno empieza a buscar información y la gran contradicción desde la parte de los organismos oficiales, desde videos, desde un actornauta, como llamamos nosotros, es siempre esto, ¿no? Que muchos te dicen, sí, se ve espectacularmente bien, y otros te dicen, no, se ve espectacularmente todo negro. Y si bien hay muchos lanzamientos de otros amateurs y casi profesionales que han lanzado globos y siempre las cámaras es como que están ajustadas para una exposición a lo que es la superficie terrestre, la idea es lanzar este globo desde un lugar muy importante de la República Argentina, que es el Parque del Leoncito, es un lugar ubicado en la provincia de San Juan que tiene la particularidad de tener un centro astronómico muy importante de la Universidad de Yale, compartido acá con la parte científica argentina, en el cual tienen observatorios que miran y se dedican a observar al sol y a las estrellas. La idea es que cuando yo conozco personalmente ese lugar, ese lugar a simple vista, de noche, de los 365 días, 364, tenés un cielo abierto espectacular donde se ve a ojo pelado el cielo que es impresionante. Entonces, con la misma calibración de la cámara, como se ve desde la superficie terrestre, la idea es que ascienda, va a tardar unas tres horas en ascender el globo, que pueda llegar a estas altitudes de 50 kilómetros con un globo especial que es de doble capa, lleva casi 10 metros cúbicos de helio, bueno, toda una ingeniería y tecnología que hay por detrás, para poder tener nuestras propias evidencias y comparar cómo se ve desde aquí abajo a cómo se ve desde ahí arriba. Y después, obviamente, todo tiene una conclusión, un análisis, pero teniendo ya las evidencias nosotros. A ver, me meto, digo, importante también porque, por lo que decía Ale ahí al final, hay como dos o tres cositas que se mezclan. La primera es que dentro del modelo heliocéntrico de la teoría del Big Bang, la luz supuestamente son, si bien algunos se modela como onda a veces y se modela como partículas, en definitiva, en la vida real supuestamente nosotros podemos observar estrellas que supuestamente están muertas, allá, que han desaparecido y que la luz no se está viajando y está llegando a nosotros, pero que, en realidad, ¿por qué llega? Porque la luz, en ese contexto, son fotones, son partículas que tienen la propiedad de viajar en el vacío. Y entonces ahí empieza este quilombo que es, una cosa es viajar y otra cosa es propagarse. Una onda no viaja, una onda se propaga. Y para propagarse tiene que haber un medio. Y entonces, si el espacio no está vacío y hay un medio, puede ser que sea ese éter que tanto en aprieto puso a la ciencia oficial desde siempre. Siempre, porque lo que menos se entiende en la ciencia hoy en día es la luz. ¿Qué es la luz? ¿De qué está hecho realmente? ¿Por dónde transita la luz? ¿Por dónde se propaga? Entonces, como bien dice Eric Dolar en una charla que tuvo una vez con una persona que lo intercedió ahí en la calle, dijo, cuando uno no puede ver las estrellas en el espacio exterior, todas las teorías colapsan, dado que, en realidad, esas estrellas pueden ser instantáneas, pueden ser soluminescencia, puede ser cinemática. Y eso empezaría a decir, ¿dónde carajo estamos? Entonces, no hay millones de kilómetros de distancia. Y entonces, ¿dónde va todo el dinero de las naves? ¿Y a dónde están yendo? ¿Y dónde está la película que están filmando en la ISS? Y se empieza a ver toda una cadena, un castillo de naipe que se empieza a desarmar. ¿Qué pasa? Nosotros lo que tenemos es siempre la opinión de los astronautas. Desde que se pudo hacer libre esta idea de que viaje el turismo espacial, los civiles, pero claro, salen dos millones y medio de dólares, ir a una cápsula de Virgin Galactic o de Blue Origin en este caso. Y además que te hacen todo un fichaje que no te dejan subir a cualquiera. Obviamente van las seis personas que tienen que pertenecer a cierto grupo. Sin embargo, William Shaffner, al igual que otros, al principio cuando bajaron, dijo que todo se veía negro. Y nosotros lo que queremos ver es, está bien, los ojos de William Shaffner son de William Shaffner, no son los ojos de la humanidad. Y los astronautas a veces se confunden. Dicen que se ven, otros dicen que no se ven. Entonces queremos siempre la excusa, ¿por qué la NASA no muestra las estrellas? No, porque en realidad no tienen ajustado el lente y el obturador de la cámara para filmar las estrellas. Bueno, son todas excusas tras excusas. Entonces nosotros lo que queremos es hacer caer ese castillo de Naip. Excusas y contradicciones, Iru, me vas a decir que con el presupuesto que tiene la NASA no van a poder agregar una cámara más expuesta para que se puedan ver las estrellas o no. Entonces eso es lo que hace ruido y es lo que a nosotros nos moviliza, nos motiva como para hacer este tipo de experiencias. Más allá de otras experiencias, como han nombrado ahí también, que hemos hecho con respecto a un péndulo que no se movió nunca y la única refutación que nos han planteado es llevándonos a una teoría relativista, donde ya sabemos de dónde proviene todo eso. Y bueno, también estamos paralelamente con otras experiencias, siempre desde el grupo Artflat, para compartirlas. Primero, a ver, no es una manera de ser egoísta, sino es que primero para nosotros y después las compartimos para todos. En este caso en particular abrimos la propuesta porque la realidad argentina es que conseguir todos los elementos necesarios, uno está limitado acá, lo hacemos a pulmón, entonces abrimos a la comunidad de quien quiera apoyar un proyecto de ciencia real, porque esto exige toda una dinámica, una logística. Acá en la Argentina las distancias son bastante, digamos, prominentes. Acá desde donde estamos, nosotros en Buenos Aires, hacia donde se va a lanzar el globo, hay casi 1.500 kilómetros, implica todo un traslado de gente, movilidad. Y bueno, ahí, no sé si compartiste IRU, si está para ir por a compartir, el landing page de donde nosotros convocamos a todos aquellos que quieren sumarse en esto, que después obviamente todos los datos, todas las imágenes, todos siempre los damos a comunicar, y después cada uno sacará sus propias conclusiones. Nosotros tomaremos las nuestras y es un aporte a seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa, porque en definitiva, para poder discernir coherentemente y poder concluir en algo, uno tiene que tener la mayor cantidad de información certera. Y en eso estamos, en eso estamos con esto. Y la idea es llegar a marzo en tiempo y forma. Además, todo esto también entra dentro de un marco que tienen los chicos en sí, el grupo Artflat, que hay profesionales involucrados y demás. Y acá se trata de poder, es como lo que está pasando hoy en día dentro del ámbito de la salud. O sea, es como que se necesita en este momento tener credenciales y tener ese famoso paper review, para después ir y golpearle la puerta a cualquier Gil que se pone a hablar ahí del estilo, no, porque yo puedo ver desde acá Júpiter con... Para, loco. Y vos, o sea, a ver tanto que uno habla de las naves que mandan. Vos hiciste una experimentación tuya, mirá, yo acá tengo este proyecto hecho así, 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 y lo que vos estás diciendo es incorrecto. Y vos dependés solamente de agencias gubernamentales, igual que se depende del CDC, que se depende de la ONU, que se depende de la OMS. Vos estás dependiendo de la NASA, cuando vos lo tenés que hacer, te va a dar otro resultado, y ahí qué vas a hacer. También eso te permite abrir la puerta a ciertos canales de televisión masivos en Argentina, que tenemos contacto, porque está todo dentro de un marco de un proyecto serio, con toda esa cuestión de la reglamentación que hay que tener para presentar esos papeles. Después si te los quieren rechazar o no, también podés hacer uso de eso, ¿no? O sea, mirá, yo acá traigo todo de manera correcta y me lo estás rechazando, porque esto no es la ciencia, que es una religión de golpe. Entonces se busca dentro de la trascendencia que tiene una temática como la que hoy estamos abordando, porque también recordemos que aunque uno no lo pueda ver, el hecho de discutir la forma de la Tierra te puede hacer, entre comillas, frenar, cambiar el eje de la mirada, por ejemplo, sobre el cambio climático. No sabés en qué manos termina una investigación así, o un artista, un músico, o alguien que de golpe se copa y quiere darte espacio en su canal de Twitch con 7.000 millones de seguidores. Se trata de eso, ¿no? De tratar de generar la mayor cantidad de armas posibles desde los distintos francos como para ir a por todo, ¿no? Está bueno porque... No, por supuesto. Un poco lo que decíamos... Sí, adelante, Martín. Antes que entraras tú, Ale, hablábamos justamente de algo parecido, ¿no? De cómo hay que pelear las batallas en diferentes campos. Y casualmente este tema de la discusión cosmológica, por suerte para nosotros, y es lo que lo hace súper interesante, llevando la discusión al campo de ellos, al campo científico, o al matemático, o al experimental, al que sean, se cae demasiado rápido la cuestión. Y por supuesto que es patear la primera ficha de dominó. Después, todas las que caigan en consecuencia, ya depende de cada uno, de la honestidad que uno tenga. Pero este tipo de cuestiones te patean una ficha de dominó. Sí o sí. Tal cual. Una vez que derrumbás los pilares fundamentales impuestos, ¿no? Los que están impuestos, digamos, uno empieza a ver también este famoso dicho, ¿no? Que cuando se hunde el barco, las ratas empiezan a salir por todos lados, y acá empezás a ver que en muchos aspectos hay cada vez más contradicciones, ¿no? Es como que a veces tiran manotazo vagado en un montón de cuestiones, pero bueno, para eso justamente tenemos que salir del articulado, de todos estos colegiados, estos sistemas colegiados, y tener nuestras propias evidencias, ¿no? Ya sabemos que las creencias a veces nos conducen a cuestiones problemáticas, y acá no es una cuestión de creer, es una cuestión de decir, mira, tal cual, lo hacemos nosotros, hay toda... A ver, a mí no me gusta esto de poner la honestidad sobre el tapete. En realidad, se hace, y todos los que participamos de Arflat, que vienen de diferentes rubros, profesiones, de hecho, hay mucha gente que compone el grupo, ya somos más de 20, en el cual no están parados en una mirada de esto de poder negar que la Tierra sea una bola, al contrario, todavía están bajo ese paradigma, y muchos de nosotros, nosotros estamos parados del paradigma de que lo que nos ofrecen como todas estas medidas, la forma de donde estamos parados todos los seres humanos, no es una bola. Pero eso no quiere decir que podamos trabajar de forma uniforme, en pos de la verdadera ciencia. Ale, Ale, quería... Soy Julio, soy Julio García. Julio. ¿Qué tal? Quería preguntarte, porque hay cosas que son injustas, ¿no? ¿Cómo podía ser que vosotros que utilizáis materiales de todo... Materiales que utiliza incluso la ciencia o la pseudociencia, vamos a decirlo así, pero claro, ya lo utilizáis vosotros y ya no... ya los toman como tontos, ¿no? Vaya, la loba... también quería hablar. Quería decir, pues eso. No quería descentrarme. Pero que vosotros, aún utilizando todo tipo de aparatos y de mecanismos que utilizan la ciencia, vosotros no sois ciencia. A mí me tiene que explicar algo porque yo creo que me he perdido. Y bueno, pero eso es la... Primero, un preconcepto que está grabado en muchos de los que están parados sobre un paradigma de no darse lugar a dudar y aprovechar la ridiculización hacia el otro, ¿no? Claro, claro. Porque eso es fundamental. Y por otro lado, tal cual como tú dices, el sentido de utilizar elementos que los puede utilizar cualquiera. A ver, un hilo con un péndulo, una masa colgante, lo puede hacer cualquiera, lo puede replicar cualquiera. Y eso quizás es lo que genera más bronca, más estupor, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que estos muchachos, haciendo simplemente bien hecha la experiencia como corresponde, tomando todos los recabos... De hecho, ahora, hago un paréntesis, estamos paralelamente con otra experiencia de poder lograr un récord Guinness, por más que después no va a ser reconocido, en generar el péndulo más alto en la historia que se haya hecho, colgándolo de 120 metros de altura. Creo que el último registrado está registrado en Rusia con alrededor de 97 metros de altura y el anterior es el que supuestamente Foucault colgó aproximadamente a 67 metros de altura. Entonces, replicar esa experiencia, ver cómo se comporta y también plantear lo que planteamos nosotros con el péndulo inmóvil, lleva a generar en muchos estupor, más allá de los troles y todo lo que sabemos que existen, pero también a generar en otros la duda de, miren, esto es mucho... A ver, nuestra función también es motivar, motivar a que otros se vayan sumando y empiecen a replicar cada vez más todas estas experiencias y puedan decir, ah, mira, tengo la capacidad de hacerlo, lo puedo hacer acá en España, en Colombia, en donde sea, y cuando cada vez se suman más, digamos, bueno, ahí no les va a quedar otra a los muchachos que decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Porque por ahora se viene ridiculizando, pero en algún momento se va a tener que poner sobre la mesa. Vale, a ver, otra duda. En mayo me parece que vais a lanzar el objeto, digamos. En marzo. En marzo. En mes que viene ya. La idea es que juntamos todos los recursos y hacerlo en marzo. En marzo. ¿Os han puesto algún impedimento o todo ha surgido como se pensaba y como estaba planeado? ¿Tenéis de que a lo mejor... Sí, o teméis que quizás de aquí a marzo, que queda un mes, pueda pasar algo. Porque, claro, estamos luchando contra el monstruo. No nos olvidemos. Ya sucedió. Por eso, por eso. Exactamente. Me saco la palabra de la boca ahí. Ya sucedió eso. Y nos sucedió con el primer lanzamiento. Claro, por eso lo digo. Fue bastante, bastante intrigante, porque si bien nosotros veníamos generando todo el primer lanzamiento muy motivadamente, siempre teníamos esa cuota de, che, qué raro que viene todo muy bien. Y dos semanas antes del primer lanzamiento se trabó todo, mismo con comunicación de afuera a quienes... Porque teníamos una gente que nos iba a ayudar, etcétera, etcétera. Y fue todo muy, muy raro. Claro. Pero bueno, por ahora esto viene viento en popa. Acá en Argentina, para hacer ese tipo de lanzamientos, se tienen que solicitar permisos aeronáuticos. Yo me muevo dentro de ese rubro a nivel laboral, así que tengo cierta facilidad. Y uno hace todo como corresponde. Si uno no tiene por qué ocultar nada, a veces podemos ser medios estratégicos con las fechas, porque siempre está, como decimos acá en Argentina, el mala leche o el que tiene alguna, quizás, mala intención. Pero bueno, a ver, focalizamos y ponemos todo en energía de que va a salir todo bien. Nos falta todavía reunir un par de recursos para comprar ciertos materiales. Pero bueno, si no los llegamos, si no llegamos con todo a marzo, lo podemos postergar para unos meses. Siempre nos viene en contra la meteorología. Pero bueno, nosotros en el grupo estamos todos dedicados para llegar a marzo. Con eso, con la meteorología, contamos. ¿Puede ser favorable o desfavorable? Eso está claro. Pero claro, en experiencia, vosotros ya tenéis la experiencia que en la primera vez ya os pasó y esto serviría para acabar aprendiendo. Es decir, que vale, todo pinta muy bien, que está muy bien, pero que tengáis muy claro eso, que hay esa gente estúpida. Sí, de hecho, hay un dicho acá que dice el que se quema con leche ve la vaca y llora. El segundo lanzamiento, el segundo lanzamiento lo hicimos completamente sin avisar a nadie. Mejor. Ahora lo puedo decir, ¿no? Al cual. Porque teníamos esa duda porque era un lanzamiento muy importante. Había otro lanzamiento en juego por parte de un organismo muy importante científico de la Argentina que, de hecho, a ellos le falló. Y el único lanzamiento que estuvo en el aire viendo un eclipse el 14 de diciembre del 2021, plena plandemia acá en Argentina, cerrado todo, fue el nuestro. Lanzado de la Patagonia argentina. Aquí lo bueno es que buscamos todo la verdad, como dice Ale, y además con herramientas científicas, porque es así como han construido una sociedad con un cientificismo y hay que ir con sus propias herramientas para decir, mira, nosotros hemos observado cosas distintas y ahí que la duda se cree desde dentro de la academia, como decía Ale. Estoy de acuerdo. Y con tus palabras, para hacer mención a las que has dicho antes, Julio, recuerdo la entrevista que le hicieron a la verdulina, una astrofísica súper famosa, en el canal de Wakey Wakey, y ella le decía ante las evidencias, no, pero tú no eres científico, entonces tú no puedes hacer los mismos experimentos que sí que hace la ciencia porque tú no sabes interpretarlos. O sea, llegan a la lamentable. A lo más barribajero. Sí, sí, con unas conclusiones absurdas. Así que dale con todo, Ale, es súper necesario hacer este esfuerzo. Por suerte, hoy en día la gente ya se ha dado cuenta que, por ejemplo, ser un referente, tener una chata incluso de premio Nobel, sirve sí y solo sí, lo que estás diciendo defiende al discurso oficial. Porque con estos últimos dos años, más que nunca en la historia, se han visto que las propias personas que se suponen representar un ítem cualquiera, tienen versiones encontradas, ni siquiera diferentes, opuestas. Sí, sí. Y a esos no se los escucha. Entonces, ahí es que entendemos que juegan sucio siempre, ¿no? Pero incluso en este caso, donde los papeles, las etiquetas o los diplomas son importantes, excelente, y lo que el Cuarfrá tiene muchos, muchos profesionales y recibidos en las materias que están cuestionando. Y ahí, ¿qué hacen? No, no, no. Está bueno. Claro. No dudo de las palabras de Jordi. Me parece muy barrio bajero. Que te digan, ¿eh? No, no, que te digan que tú no puedes hacer ciencia porque tú no eres científico. Perdona, ¿me estás hablando en serio? Bueno, aquí nosotros le llamamos los egotitulados, ¿no? Es como que se pone en una postura mirándote de arriba que si vos no tenés el mismo estatus o el mismo conocimiento académico que podés alcanzar, vos no tendrías la capacidad argumental de poder conversar con ellos, ¿no? Pues pierde el rato. Cuando en realidad uno le empieza a presentar ciertos argumentos y del otro lado, ¿qué empieza? O la censura, ¿no? O el estupor, la bronca y que le saltan las chispas por la cabeza porque empiezan a tener la famosa disonancia cognitiva, ¿no? Pero bueno, esos son los caminos que generalmente encontramos frente a otro. Por suerte, por suerte, dentro de nuestro grupo, por ejemplo, tenemos un licenciado en física que mismo él se está replanteando porque claro, al principio colabora con nosotros siempre desde el paradigma académico oficial y hoy en día está diciendo Upa, hay cosas que ya me están resonando. Bueno, quizás motivar a generar la duda y después encontrar, porque también viene el post, después de todo esto es, ok, no es como nos dicen, bueno, como es. Y bueno, ese será un camino que todos tenemos que transitar. Claro, claro. Iru, si ladran es porque hay movimiento, ¿no? Claro, porque si ladran, Sancho, es que vamos por buen camino. Coincido, nosotros ya hemos tenido un montón de aventuras de estas y bienvenidas son, porque con Ale también allí en Argentina hemos transitado varios canales de televisión yendo a poner la cara en una época que tal vez no es como ahora donde ya este tema está muy, muy abierto, sino que ahí ibas justamente a plantar bandera, ¿no? Y a ir por ese arquetipo de la ridiculización y tener que bancar una postura. Creo que se ha hecho un excelente trabajo, hemos ganado mucho terreno, aunque no lo parezca, hemos implantado como victoria, lo digo porque hay que revertir ese tipo de energías, el hecho de que se empezara a llamar terraplanista aquellos que no creen en lo que se dice oficialmente, no en la realidad, sino en lo que se dice oficialmente. El tipo que sospecha del sistema es un terraplanista y eso surgió por los terraplanistas. Si no, se llamaría de otra manera, ¿no? Y eso, ese esfuerzo, Iru, sí que lo hemos hecho todos nosotros. O sea, hemos sido los que hemos ido a la televisión, han organizado cosas, no porque no lo hayan podido hacer otros, sino que nosotros nos conocemos, porque lo hemos hecho, lo podemos decir, de propia tinta, ¿sabes? Totalmente. A eso iba. Sí, pero miren el lado positivo, el lado bueno. Más allá de esta, quisieran poner desde el lado de la mirada de otro, de llamar terraplanista, desde el lado de la ridiculización. Si yo te muevo el hilo conductor hacia otro pasillo, la mayoría de los terraplanistas, por suerte, o por conciencia, mejor dicho, no se han pinchado, ¿está? Y ahí lo llevo a otro terreno. Entonces, esa ridiculización, al fin y al cabo, digo pinchado por todo lo que sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Paseando la otra cuestión más sanitaria. Sí, sí. Entonces, la verdad que a nosotros que nos clasifiquen, las clasificaciones siempre limitan, ¿no? Pero el hecho de que te puedan llamar terraplanista del lado de la ridiculización, la verdad que no nos mueve ni un pelo, porque nosotros generalmente vamos por el lado, desde realmente plantear, muchachos, si hay cosas que están mal, saquémoslas a la luz, después veamos cómo es, pero salgamos del engaño, porque eso nos va a llevar como humanidad a un camino que quizás tendríamos que haber arrancado hace mucho tiempo. A mí me gusta mucho. Por eso iba a cerrar diciendo, bueno, en Argentina hemos hecho ese camino, lo que dijo David, en el resto del mundo cada vez hay más, cada vez somos más. Para mí todo comenzó en Estados Unidos cuando hicieron esas primeras conferencias internacionales, después las replicamos en Argentina, en España, bueno, toda la historia que ustedes ya saben. Y aunque no parezca, digo, todos los días aparece gente nueva que se suma a esta discusión. Y cuando te metés de este lado, como bien dice Ale, empezás, que también sucede con otras temáticas, pero empezás a ver el mundo de otra manera, empezás a ver las cosas distintas y te empezás a enterar de un montón de otras temáticas. Siempre acá lo hemos recalcado. Es un problema geométrico, pero que en realidad te abre la llave, te abre la puerta de todo un mundo nuevo y te hace rever aquel mundo que te implantaron. La verdadera Matrix, en términos de esa realidad virtual de la que tenés que desconectarte, yo sé que hay muchos que no van a coincidir porque tal vez no terminan de verlo, es de la Tierra Eférica. La Tierra Eférica te desconecta de los meteoritos, del cambio climático, de los virus, te desconecta de la política como tal, te desconecta de esto, de aquello, de un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad los que nosotros hoy discutimos denunciamos y decimos che, mirá, en la ciudad de Londres, en el city de Londres tienen su arma económica, en Washington DC, en el distrito de Columbia tienen su arma militar y en el Vaticano tienen su arma religiosa. Pero pará, esos mismos, te estás olvidando uno de los ítems principales, el poder de ellos arrancó cuando pudieron crear la doctrina copernicana. Entonces, si tenemos que destruir el árbol, hay que ir a la raíz y la raíz, aunque no lo entiendan, es la doctrina copernicana. No es el cambio climático, no es Washington DC, no es la city de Londres, ni es el Vaticano. Es una doctrina que no tiene tierra y está instalado como un fucking software en la mente de todas las personas. Por algo es la primera herida que dijo Freud. Bueno, sea como sea, a mí me gusta mucho también la definición que dice siempre Ale, la terra-realismo y vamos a encontrar la verdad entre todos, así que bienvenido a toda esta experimentación que hacéis además con tanta conciencia y conocimiento. Lo último, no nos olvidemos, digo, dentro, después lo pondremos ahí en la caja de comentarios si lo compartimos, a ver, todo esto es en ese. Por suerte ya se compró el cuerpo de la cámara, donaron las cabañas para el hospedaje, donaron el cilindro con el gas de helios, se compró hoy el lente, uno de los lentes que se necesitaban, falta comprar un parte de electrónica y falta comprar lo más caro que tiene de todos unidos, que es el globo, porque es un globo especial, pero ahí en la página web en Nur para todos y van al botón de eventos, abajo dice Arflat 3.0, ya hay mucha gente que gracias a todos, realmente los que han donado tanto en Argentina como también la parte de Estados Unidos, porque esto también lo comunicamos en los programas que yo estoy los domingos de Globbuster en Estados Unidos y demás, y creo que faltan algo de 1.500 dólares juntar, obviamente cuando uno lo dice es un número enorme, pero ya se juntaron 2.100 o 2.200 aproximadamente, ya por suerte se compró todo eso y bueno, aquellos que quieran y que puedan colaborar obviamente aparecen en la lista de colaboración, el grupo Arflat siempre ha sido muy transparente en todo eso, lo pueden ver en los videos grabados, se muestran los tickets, se muestra todo el camino recorrido, acá nadie se lleva plata de ninguna índole, así que aquellos que tal vez puedan colaborar, nada es poco, o sea, hay gente que en Argentina ha colaborado literalmente con 800 pesos, que es como haber donado con 12 centavos de dólar, literal, entonces acá los chicos necesitan del mínimo y del máximo, hay gente que ha donado 300 dólares, perdón, cierro con esto, como es el caso de Alfito Basile y demás, así que todo es bienvenido y desde ya las gracias a aquellos que tal vez en un futuro colaboren para poder seguir. Sí, y en tu página también Irú, recordemos que también hay un formulario por el cual alguno que tiene alguna idea, que nos quiera comentar algo, o que pueda aportar, a veces no es aportar solamente el dinero, a veces tienen algún dispositivo o algo, como en su oportunidad nos han donado alguna camarita o algo, bienvenidos también, siempre estamos a la escucha, es un grupo humano que a veces podemos tardar en responder, pero en este proyecto estamos todos foco y con la energía y también nosotros mismos colaboramos cada uno de los del grupo Artflat también para sumar a la experiencia, así que se agradece, se agradece la difusión, gracias a todos chicos y les daré un abrazo cuando estén acá que sé que van a venir tanto Martín y David y Jordi, no sé quién viene, pero, y Irú creo que está por venir también, así que nos encontraremos nuevamente. Menos a Julio que lo dejamos trabajando en Canal 5, porque nos quiere. Pero nos va a representar allá muy bien como lo está haciendo, así que gracias. Lo dejamos cuidando a Julio. Sí, aquí cuidando las ovejas, ¿no? Como dicen, nunca mejor dicho. Es un mundo difícil, Julio. Pero es importantísimo lo que quería comentar hoy, es importantísimo porque veo que en el chat, como siempre, mucha gente a este tema le da mucha, mucho, un paredón, no se animan a avanzar por ahí. Digo, seamos coherentes, si hoy en día hay profesionales y personas que han pasado por el sistema educativo y hoy han llegado a conclusiones diferentes, digo, no seamos tontos, quiere decir que el sistema educativo debe ser analizado porque por un lado o por el otro ha fallado, o no nos ha logrado explicar a nosotros cómo realmente funciona o ha engañado al resto, pero sea como sea este sistema eugenista del que tanto hemos hablado y de que hoy en día la gente es tan consciente de que gracias a la educación tenemos personas que se dicen doctores, que dicen que están por la salud de la gente y operan totalmente en contra, no entendemos por qué pasa, hoy lo sabemos. Entonces, animarse a ir un poquito más allá, animarse a que la discusión sobre si la tierra es plana o no, que no quede en el chat desde el 5 de hoy como veo que pasa, que vayan un poco más allá, vayan a los canales, vayan a ver información de la propia boca de los que defienden esta postura y no de Antena 3, por ejemplo. Para ir terminando, sí, para ir terminando, Ale, quería preguntarte que quedan 36 días, supongo que los nervios también es un factor importante porque se acerca al día, hay mucha responsabilidad, queremos hacerlo bien y bueno, en fin, supongo que los nervios están ahí, ¿no? Sí, nervios siempre y el seguimiento de la meteorología desde ahora, estamos cada 2, 3 días chequeando la meteorología, pero nada, a ver, siempre nos salió todo lo que hicimos desde el grupo Arflat, traspíe o no traspíe, siempre terminó en buenos resultados, así que, y uno siempre aprende de todas las experiencias y creo que también el principal factor es motivar, motivar a que otros se sumen y que si no nos quieren creer a nosotros porque están en su derecho, bueno, que se motiven a realizar sus propias experiencias también, ¿está? Eso es lo valedero, así que para eso estamos y se agradece siempre toda la difusión posible para apoyar a tener esto de las propias evidencias en la mano. Genial, pues yo he quedado muy satisfecho con la información, así que te lo agradezco mucho. Ya vendrás a ponernos los resultados aquí encima de la mesa para todos y al final poder pensar en un conjunto que al final también sirve para mucho. Así que muchas gracias, Ale, a todo el equipo y nos vemos prontito. Ya nos tenemos un abrazo. Como siempre, chicos, a disposición, gracias a todos y muy buenas noches por allá. Gracias, buenas noches. Que vaya bien, gracias. Un abrazo. En fin, bueno, por lo menos un proyecto con... No es un proyecto, es una ilusión. Es que, claro, aquí hay muchos más factores. Es un proyecto con mucha ilusión. Las dos cosas, sí, una experimentación total. Mira, nosotros también hicimos la experiencia de lanzar un globo aparte de otras mediciones de la cadistancia y aprendes muchísimo. Son cosas nuevas y te encuentras con retos en el camino, en el momento, después para ir a buscar el globo. Es toda una vivencia muy, muy bonita de hacer. Así que también animar a todo el mundo a que lo haga. ¡Suscríbete al canal!